...danzas de conquista, resaltan con lo espectacular de su presentación y lo cuadroso de su vestuario, las versiones de la danza de la bruma. Estas se interpretan en distintas poblaciones de la región del Valle de Guajara, tales como Sinaplán, Huilapan de Guerrero, Teotitlán del Valle y Sachila. Esta danza es una reminiscencia de la conquista y se representa con dos bandos contendientes. Uno representa a los españoles con el námpor teta a la cabeza, acompañado de la Malinci, personaje vestido de mujer, que representa a la Malinche. Y el otro ando representa a los mexicanos con los que suma el frente. La danza dura varias horas y entre danza y danza están intercalados varios parlamentos y furiosos combates hasta que los de Suma es finalmente apresado y termina la conversión general de los indígenas a la nueva fe cristiana. Sin embargo, al salir de su contexto original, se acostumbra a danzar solo una parte de esta, que es cuando Montezuma danza con sus soldados, y es lo que a continuación veremos. Con ustedes, y para cerrar con broche de oro, la majestuosa Danza de la Bruma. ¡Bravo! 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 ¡Échale, amigo! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.